Fue en su posesión como rector el pasado 15 de enero, cuando César Montaño afirmaba llegar a este cargo en los momentos más complicados para la Universidad Andina Simón Bolívar, pues aseguraba que este centro se enfrentaba a continuos ataques. De parte del Parlamento Andino y de sectores interesados en silenciarla, lo que debemos rechazar con mucha energía. Días previos, su antecesor Enrique Iala Mora tenía una posición similar, refiriéndose a que la decisión del Parlamento Andino de desconocer a César Montaño como rector obedece a una sola razón. Es objeto de la manipulación política. Desde el Parlamento Andino, Pedro de la Cruz desmiente lo afirmado, tanto por Montaño como por Ayala Mora, en lo referente que existirían intereses políticos de por medio, y asegura que lo único que se busca es que se respete la Ley de Educación Superior. Que taxativamente dice que cuando vaya a ser rector, tiene que tener el doctorado o PhD en una universidad distinta a la que va a dirigir. No obstante, quienes se quejan de politización son los propios alumnos de la Andina. Esto por varias razones. Por ejemplo, estuvieron en contra de que los funcionarios de su universidad participen en la marcha del pasado 3 de diciembre, en contra de la aprobación del proyecto de enmiendas. Las cabezas de la universidad se encuentran postuladas a un cierto partido político o simplemente son opositoras. Otra crítica es la coyuntura en la que se realizó dicho respaldo. Creo que no era la fecha indicada en que tenían que hacerlo. Eso llamó mucho la atención a los estudiantes. Pero no solo Enrique Ayala Mora entonces rector estuvo presente, sino también el político César Montúfar, vinculado al banquero Guillermo Lazo y profesor de la Andina. De igual forma, a través de su cuenta de Twitter, César Montaño se pronunció en contra del proyecto de enmiendas y pedía su archivo. Es decir, compartía la misma posición que Guillermo Lazo, César Montúfar, Enrique Ayala Mora y otros.